Otra noche de cuerda Junto con los colegas Esos que nunca te fallan Esos que nunca te faltan Entre cerveza te entran ganas de mear Buscas cualquier esquina por toda la ciudad A lo lejos unos contáiners en el suelo están A ti eso te da igual Tú ahí vas a mear Cuando te das la vuelta Los mil vallos están Pidiéndote el carnet de identidad Perseguido, perseguido por toda la ciudad Perseguido, perseguido, perseguido estás Perseguido, perseguido por toda la ciudad Perseguido, perseguido, perseguido estás A ti te llevan a Chirona y ellos robando están Vaya justicia de mierda pero nada va a cambiar Esto es España y todo el cual Seguirá el rico robando y el pobre tragando Perseguido, perseguido, perseguido por toda la ciudad Perseguido, perseguido, perseguido estás Perseguido, perseguido por toda la ciudad Perseguido, perseguido, perseguido estás Perseguido, perseguido, perseguido Perseguido, perseguido, perseguido Perseguido estás Perseguido, perseguido por toda la ciudad Perseguido, perseguido, perseguido por toda la ciudad No te dejan de buscar Perseguido estás Perseguido